Entiéndeme que partí, la vida no es más que otra ilusión El tiempo no es perder, ni yo sabrá más de mí Y la vida se va, y los años vuelan Y el tiempo que ella jamás merece Entiéndeme que partí, la vida no es más que otra ilusión El tiempo no es perder, ni ella sabrá más de mí Y la vida se va, y los años vuelan Entiéndeme que partí, el tiempo no es perder La vida no es perder, ni yo sabrá más que otra ilusión Entiéndeme que partí, la vida no es perder, ni yo sabrá más de mí Y la vida se va, y los años vuelan Entiéndeme que partí, la vida no es perder, ni yo sabrá más de mí Entiéndeme que partí, la vida no es perder, ni yo sabrá más de mí Entiéndeme que partí, la vida no es perder, ni yo sabrá más de mí Entiéndeme que partí, la vida no es perder, ni yo sabrá más de mí